Me gustas porque eres como el árbol Está vestido de silencio Me gustas porque eres como el verso Que calma mi agonía Me gustas porque eres tú la imagen Visible de mis sueños Me gustas porque eres ola Que rompe la quietud de mi silencio Me gustas tú Me gusta que eres Tal vez, pero me gustas Me gustas porque eres como el árbol Está vestido de silencio Me gustas porque eres como el verso Que calma mi agonía Me gustas porque eres tú la imagen Visible de mis sueños Me gustas porque eres ola Que rompe la quietud de mi silencio Me gustas tú Me gustas tú Tal vez, pero me gustas Me gustas you Te plabe la quietud de mi silencio Me gustaba, pero me gustas tú Me gustas tú Te plabe la quietud de mi silencio Me gustas tú